Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre ideas para regalar Este va a ser mi vídeo de guía de regalos Es básicamente una lista bastante random de ideas sueltas que creo que os pueden ayudar He dividido esta lista de ideas en diferentes categorías Por un lado tenemos la categoría de regalos tipo pack Luego ideas de regalos para amigos invisibles o personas que quizás no conozcáis mucho Detallitos de estos de recuerdos y de estos cursis que a mi me gustan de los que te tocan la patata Y por último ideas de regalos sobre el Zero Waste Así que no me enrollo más y vamos a empezar La primera categoría de la cual os voy a hablar son los packs Que son unos regalos que creo que es muy guay recibir y montar Yo soy una persona que personalmente me encanta preparar regalos Que me encanta romperme la cabeza y pensar y montar cositas Y este tipo de regalos son los más divertidos de hacer Porque puedes incluir pequeños detallitos y hacer como un pack así en plan completo Voy a daros 5 ideas para packs temáticos El primero es quizás el más fácil, el más típico Que es el pack de cine Para aquel amigo que todos tenemos Que le encantan las pelis, le encanta el cine Ya puede ser friki de un género en concreto Por ejemplo yo que sé, Marvel, la fantasía Todo se vale Cositas que podamos incluir en este pack Palomitas Snacks variados Chuches Una de las cosas que podéis usar como recipiente para el pack Es un bote de palomitas Entonces dentro meter pues pelis O vales de suscripción a Netflix O vales de entradas de cine Los diferentes snacks Podéis incluso meter una manta Y cualquier otra cosa que se os ocurra Que le pueda gustar pues para sentarse a ver una peli El segundo pack es el pack spa Aquí se vale todo Desde champú, crema de cuerpo Sales de baño Un vale para ir a hacerte un masaje Un albornoz, crema de manos, cacao Todas estas cositas, detalles Que son cosas que al final acabamos usando O que una persona pues pueda llegar a aprovechar Pues sería esto del pack del spa El tercer pack sería el pack del make up Donde podéis escoger un neceser Con alguna temática que le guste a esa persona Y luego rellenarlo de básicos de maquillaje O cositas que sepáis que quería probar Eso es para aquellos amigos, amigas Que sepáis que les gusta mucho el maquillaje Y que quieren probar cosas Pues este es el regal perfecto Para esa persona que sabéis que le encanta el maquillaje Que le encanta probar cosas O simplemente para alguien A quien le queréis hacer pues un por ejemplo Un neceser para llevar en el bolso El cuarto pack a mi personalmente Me encanta Que es el pack lector Aquí se vale cualquier cosa Que vaya a contribuir a la experiencia lectora Como puede ser una taza Té Una manta Puntos de libro Un ballet para libros O sea rollo una tarjeta regalo Para comprarse libros O incluso un ebook El último pack El pack número 5 Sería el pack del bullet journal Que esto sería para cualquier persona Que sepáis que quiera probar este método No lo haya probado O que ya sepáis que lo hace Entonces pues le podéis personalizar aún más el pack Podéis incluir libreta Bolis Cualquier tipo de papelería Que sepáis que le pueda gustar Y que pueda aprovechar para hacer su bullet journal Esos serían los 5 packs Que os planteo Vamos a pasar ahora a ideas Un poco así más sueltas Más facilitas Para esa gente que no conocemos tanto O Los malditos amigos invisibles Que yo creo que esto es alguien Es un invento que a nadie le gusta Bueno no sé A mí porque No sé A mí porque me gusta regalar Pero No sé Es como un compromiso extraño Sobre todo si te toca a alguien Que no conoces Porque es ¿Qué le compro? Es el rompecabezas este Que No Aquí os voy a lanzar ideas A saco paco Velas Detallito de Bisutería Collar Pulsera Bufanda Guantes Gorro Jabón Crema de manos Cacao Pinta uñas Llavero Monedero Una libreta y un boli Una taza Una bolsa de estas plegables Para llevar en el bolso Algún portafotos original O incluso algún vale o experiencia Pues yo que sé Montar a caballo Día en spa Y ahí mis ideas rato Los detallitos con sentimiento Esos detallitos que son para personas que conocemos mucho Son de los que más me gusta hacer De hecho Yo prefiero recibir algo así como mucho más personalizado Que no algo más de valor Para mí pesa más el valor sentimental Que el valor económico Y aquí van también algunas ideas random A pesar de que os digo que las protagonistas en esta categoría Son siempre las fotos Puedes hacer álbumes de fotos Calendarios de fotos Una taza con vuestra foto favorita de tu y tu mejor amiga O con tu hermano O cualquier idea Imanes para la nevera Un marco de fotos Estos que tienes pues para hacer un collage Con una cuerda Y diferentes fotos Incluso lo podéis hacer do it yourself La idea del pack Pero trasladado a esa persona en concreto Llenar una caja con detallitos y cositas Que sabéis que le gustan Sus chuches favoritas Detalles sobre sus cosas favoritas Como por ejemplo Yo que sé Personaje favorito de Marvel O cosas así que encontréis Cosas que disfrutáis en común Y que os recuerdan a ellos O incluso podéis coger una libreta Imprimir algunas fotos Y hacer como un diario de recuerdos Y poner cada foto Y entonces hacer como Un pequeño escrito sobre la memoria de esa foto Estas son algunas de las ideas También podéis hacer un montón de do it yourself Detallitos personalizados Para esa persona especial Y luego pasamos ahora A las ideas del zero waste El zero waste es el movimiento De cero residuo Por traducirlo Creo que se traduce así O no Residuo cero Que consiste básicamente En intentar no generar desperdicio No generar pues plásticos Con el packaging Bueno Es como un movimiento Muy heavy Del cual ya hablaremos Si eso en enero Porque esto Se merece varios vídeos Pero algunas ideas Sobre el zero waste O regalos más sostenibles Pueden ser Un termo O una taza de café De estas para llevar reutilizables Botellas de agua O de metal Que también sean reutilizables Para no utilizar botellas de plástico Un pack de cositas Zero waste del baño Como pueden ser Cuchillas de afeitar metálicas Compresas de tela Una copa menstrual Sabastoncillos de bambú O de papel Peines de bambú Cepillos de dientes También de bambú Otra idea sería Regalar una mason jar Que es básicamente un tarro De estos típicos americanos De cristal Donde dentro podemos incluir Varias cosas Como por ejemplo Las cañitas reutilizables Metálicas O de cristal Cubiertos reutilizables Para evitar el uso De los de plástico O para llevar en la Carmañola ¿Cómo se llama Carmañola? Para llevar en el tupper Para ir a trabajar ¿Cómo se dice Carmañola? Cantimplora No, cantimplora es para el agua ¿Cómo se dice? Para llevar con la fiambrera Fiambrera es fiambrera Bueno, no lo sé Bueno, pues esto Cubiertos Cualquier cosa zero waste Una servilleta Una funda de los bocatas El bocan roll Que es una marca Que venden por Amazon Que yo tengo uno Y va súper bien Que es para envolver El bocadillo Con una tela Y evitar usar Pues papel de aluminio O papel film Bueno, aquí dentro Podría seguir dándoles ideas Como por ejemplo Pues una tote bag de tela Para utilizar cuando vaya a comprar Un pack de bolsas reutilizables Esto es pues para la gente Que sepáis que este año nuevo Quiere ser un poco más sostenible O que quiere empezar A introducir el zero waste En su vida Pues estas son algunas ideas Bueno, eso sería El batiburullo de ideas Random para regalos Que yo había pensado Para vosotros Podéis abajo vosotros Compartir en la cajita de comentarios También ideas de regalos Así entre todos Pues nos ayudamos Y quizás a alguno Le salvamos El de esto Y os a comprar A último momento Los regalos de navidad Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme por cierto En comentarios Sugerencias para nuevos vídeos Cosas que queráis ver en el canal Decidme si os interesa El tema del zero waste Porque entonces De cara a enero De cara al año que viene Prepararé una serie O algo relacionado con este tema O un poco mi experiencia Y como lo estoy incorporando yo A mi vida Decidme abajo Que os parece el tema Y nada más Eso sería todo por el capítulo de hoy Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Del Christmas Hack Adiós